Hola, nuevamente te voy a hablar de la química de alimentos. En esta ocasión quiero mostrarte cómo preparar un protocolo llamado Bodwick en honor a su autora, la bioquímica Johanna Bodwick. Un alimento que resulta ser una terapia de muy alta efectividad en una limpieza profunda al hígado y también para combatir el cáncer. ¿Cómo hacerlo? Partimos de un queso cottage de preferencia libre de conservadores, queso cottage y exactamente el 50% en volumen. Aquí tenemos una taza, esto sería media taza, de un aceite de linaza. Cuidado, grado alimenticio, porque también hay grado industrial. Combinamos estos dos, en este caso lo podemos poner en un vaso como este, con una acción mecánica vigorosa para que haya una buena integración y así es como tenemos el protocolo Bodwick. Te muestro cómo queda. Una vez que ya batimos hasta que esté perfectamente bien emulsionado, sacamos del aditamento y nos debe de quedar un...